Hola, muy buenas. Comenzamos una nueva serie de ArtRising 3. Vamos a empezar el modo historia. Los perdidos, California. 23 de marzo. Los perdidos, California. 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 Bueno, pues aquí estamos. En fin, vamos al personaje. Tengo que buscar cómo salir o moriremos todos. Mierda. Vic... No hay problema si se mete en una zona de cuarentena. Bueno, pues aquí estamos. Tiene que haber comida por aquí. Vamos a comer. Necesito algo más. Me he hecho un cromo a este de la pared. Va a quedar redondo. No hay problema. No hay problema. Tendré que romper esa puerta. No hay problema. No hay problema. ¡Mierda! ¡Está claro que no quieren que entre ahí! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tal vez hay algo ahí dentro Por cardones ¿Pero dónde se ha metido este, tío? No tiene unos pocos ahí No tiene unos pocos ahí Si hay tiendes zombie para sacar logro ¡Vamos! Ya, que es una salida ¡Los me pueden abrir! ¡Ah, la gente está ahí! A la derecha Hostia puta ¿Qué es este movimiento hermano? Ojo a la hacha, lo que pasa es que no es una mierda No, 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 no Llega, vamos Aquí no Matar, coño Tiene que haber un modo de sal Ahí está ¿Qué mierda? Mierda No hay salida Lo bombardearon ¿Y ahora qué? ¿Hay algún sitio ahí en la abertura o algo? Volveré al restaurante Ah, volvemos para atrás Qué bien Ahora en las jaulas Vamos Va, policía No hubieran salido y era justo Pasan y salen Policía Policía Venga Corre Coño Hostia Ojo El avión Que viene, que viene Que viene Ah, la intro No 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 bueno pues volvemos después de esta introducción vamos a remordar un poco al primer capítulo de perdidos en este caso hay zombies ahí había uno vivo vamos a ver si conseguimos llegar a la cafetería comete algo, eso es Emily ha muerto y Dan ha muerto también ya queda menos no le coge esta renta que no quiere mucho zombie hostia esto es una puta mierda puta bestia hola mierda como voy a volver al restaurante y 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 pero en el siguiente... Una vez más, gracias por visitar el canal. Recuerda, si te ha gustado, suscríbete. Y no olvides darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de YouTube, o también por Twitter.